En los eSports existen equipos que resplandecen una sola vez, y luego se pierden en la oscuridad. Existen grandes jugadores que luego desaparecen sin poder adaptarse a los nuevos tiempos. Pero también existe una dinastía que ha logrado mantenerse vigente a lo largo de casi una década, que ha logrado renacer de sus cenizas tras años de lucha y que hoy se encuentra de nuevo en lo más alto. Su nombre es T1, y esta es su historia. Cuando T1 entró a la escena de League of Legends, lo hizo por la puerta grande y sorprendió al mundo conquistando título tras título. Su reinado parecía interminable, pero luego de unos años las cosas cambiaron. El metajuego ya no le permitía a Faker salvar las partidas individualmente y otras escuadras comenzaron a alcanzar su nivel. ¿El resultado? T1 sufrió una de las derrotas más dolorosas de su historia en World 2017, lo cual marcó un antes y un después para el equipo. Aunque T1 trató de renovarse y traer a otros jugadores para acompañar a Faker, ningún fichaje le permitió regresar a sus viejas glorias, así que un par de años más tarde, la organización decidió armar un super equipo, contratando estrellas como Teddy, Mata y Cleave. Tristemente, esta escuadra tampoco pudo brillar en el escenario internacional y terminó cayendo ante el legendario G2 de World 2019. No es que los resultados fueran malos. T1 seguía siendo una de las organizaciones más exitosas del mundo, pero su objetivo era ganar el mundial y cualquier otro desenlace sería considerado un fracaso. Es por eso que, luego de quedarse fuera de World 2020, muchos de sus miembros abandonaron el barco y decidieron buscar nuevos horizontes. Para ese entonces, T1 lo había intentado todo y se encontraba en un punto de quiebre, pero como en toda buena historia, fue aquí donde encontró el remedio para su crisis. Esta vez, la organización decidió apostar por una nueva camada de jugadores, la mayoría formados en su propia cantera y dejarlos en las manos del eterno Faker. A decir verdad, los inicios del nuevo T1 fueron modestos. En su primer split, el equipo terminó cuarto y fue eliminado en semifinales. Sin embargo, en su segundo split, su crecimiento fue colosal. La dinastía no solo llegó hasta la gran final de la LCK, sino que regresó a Worlds, donde tuvo un desempeño sorprendente. Después de muchos años, el sueño de volver a ver a Faker campeón lucía posible y quizá habría sido una realidad de no ser porque Danwon se atravesó en el camino. En aquel momento, todos sabían que Showmaker y sus compañeros eran los favoritos y así lo constataron en la grieta del invocador. Pese a su derrota, los fans de T1 quedaron satisfechos, ya que esta escuadra había descubierto su verdadero potencial y estaba a punto de demostrarlo. Mantenerse juntos, sin embargo, no fue nada fácil. Otras organizaciones se acercaron para atentar a los jugadores de T1 y Cana, por ejemplo, se fue sin pena ni gloria. Gumayusi se quedó por orgullo personal y Faker rechazó ofertas de 20 millones de dólares que le hicieron equipos chinos. De hecho, una de las condiciones que el rey demonio puso para quedarse fue traer a un entrenador que tuviera experiencia como jugador profesional, así que T1 trajo al legendario Benji, que había compartido glorias con Faker desde sus inicios. El fruto de estos esfuerzos ya todos lo conocen. Esta temporada, T1 rompió el récord de victorias de la LCK y concretó uno de los campeonatos más dominantes de todos los tiempos. Pero la clave de su éxito no fue solamente que Honor, Zeus, Keria y Gumayusi resultaron ser unos malditos cracks, todos capaces de acarrear la partida. La otra causa de su éxito es que Faker supo reinventarse. Durante años fue conocido como un prodigio, nacido para jugar League of Legends, como el mejor midlaner del mundo. Pero en años recientes, otros jugadores le habían robado ese título, así que hizo algo que muy pocas personas son capaces de hacer. Abandonó sus ambiciones personales y se convirtió en un gran líder, guiando a sus compañeros y jugando para ellos cuando era necesario. Sin duda, este T1 tiene material para lograr grandes cosas y aunque todavía falta mucho camino por recorrer para llegar a Worlds, una cosa es cierta y es que la dinastía está de regreso. ¡Suscríbete al canal!